¡Muy buenas tardes, noches! Ya, ha oscurecido. Bueno, hacer preguntas es prueba de que se piensa. Eso decía Tagore, ¿no? Una mente curiosa no deja de formular preguntas y lo cuestionas absolutamente todo. Al final dices, pero esto está bien, seguro que esto es así, seguro que no me están engañando, no sé. A ver, una cosa es inseguridad, ¿vale? Y otra cosa es preguntar. Pero claro, hay muchas veces que no se pregunta por inseguridad. Y yo os digo, para eso está la comunidad. Aquí hay gente de todo tipo, gente que sabe más, gente que sabe menos. Yo no tengo ni pajolera idea de nada. Y hay gente que sabe un huevo. Entonces, cualquier pregunta que tengáis, preguntar y preguntar antes de meter la pata. Porque la pata la hemos metido todos. Y la seguiremos metiendo, eso es seguro. Pero al final, preguntar, que es lo importante. Preguntando se llega a todos los sitios. Si no preguntas, mira que se lo digo a mi mujer. Pregunta, pero no me hace caso. Bueno, es al revés más bien. Esa es la que me dice a mí. Como buen hombre, que no preguntas, que no preguntas. Y es que somos así, somos muy melones. Preguntar, de verdad. Que es lo importante. No hay pregunta tonta, hay respuesta estúpida. Eso es seguro. Tener en cuenta, que un buen educador, al final, te va a responder siempre. El mediocre te habla mucho, tal. El que es bueno, pues bueno, explica. Cojanudo, al final encima te lo demuestra. Entonces, eso es lo que intentamos hacer. Hablar también, porque a veces hay que hablar. Pero explicar las cosas y demostrarlas. Entonces, preguntar, de verdad. Que no es nada raro. Nadie os va a decir nada. Todo lo contrario. Al revés, vais a encontrar una comunidad que enseguida os va a responder. Hacía hoy uno, dice, si de verdad fuera cierto que viajar enseña tanto, ¿no? Siempre te dicen, no, sal por ahí, viaja, no sé qué. Entonces, los revisores de los billetes serían los más sabios del mundo. Pero no lo son. Es tontería, ¿no? Pero, en fin, una cosa. Todas las obras públicas que se construyen, las carreteras, los puentes, los hospitales, todo, ¿no? Se construye con nuestros impuestos. Y si se construye con nuestros impuestos, ¿por qué luego se hace la foto de turno y se pone la medalla al político de turno, si no la ha construido con su dinero? ¿No? Digo yo. Digo yo, no sé. Vamos a hacer aquí un acto. ¿No vamos a poner hasta el ojete? Encima vamos a un vino español con no sé qué, no sé cuánto. Vamos a inaugurarlo. Bueno, mi hijo de puta. Si es que habéis hecho el puente con nuestro dinero. Y encima os estoy poniendo como cerdos con nuestro dinero. ¡Ostras! Un poco tal. En fin. Señores, os recuerdo que se me olvida, si no. Una cosa importante. Bueno, lo del tema del Día del Padre. Tenéis ya todos los precios cambiados en la web para Skips. Y para Skips tienen un pequeño descuento interesante. Y en formación, descuento cojonudo. El sobre de atradeo, el overtrading. No hay que estar siempre dentro del mercado. Hay que parar. Estar continuamente haciendo operaciones. Entrando, saliendo. Esto ya suena raro. No es bueno. Hay que parar. Porque como entremos en ese vicio. Hay momentos en los que vamos a pecar y nos vamos a equivocar. Y vamos a seguir tradeando, equivocándonos. Y eso nos puede llevar a un hoyo. Entonces, es bueno. Disciplinariamente. Salir del mercado. Mirarlo de vez en cuando desde afuera. Ver qué sensaciones tienes desde afuera. La sensación va a ser querer. Quiero entrar. Quiero apretar el botón. Quiero meter 10 euritos. Aunque sea. No importa. Parar. Parar. Respirar. Y con aires renovados, volver a coger el flow del mercado. ¿Vale? Venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso. Suscríbete y dale a la campanita. Súper importante. Bueno. Diréis. Ostras. Tenemos a Bitcoin. Fijaros. ¿Eh? Bitcoin bajando. Dos puntitos. ¿Vale? Que bueno. Son los dos puntos. Dos por ciento. Que sube la dominancia del títer. Pero también está bajando el oro. Y también está bajando el SP500. Ostras. ¿Qué está pasando? Bueno. Tenemos aquí. El Brent. Ahí en 112. Eso sí está subiendo. Pero. El oro no tenía que subir. Ostras. ¿Qué está pasando? Pues que el oro. Igual que todo. Cada vez que hay. Un impulso. Va a tener un retroceso. Y esto es algo que es normal. Es sano. Es bueno. Ay. Dios mío. Es por eso. Nada mal. ¿Vale? Hay gente diciendo. Que es que como ha habido. Algunas fake news por ahí. Que empiezan. Bueno. Los listos. De turno. Diciendo. No. Ahora Rusia va a vender su oro. Y va a tirar el precio del oro. Y seguro que está bajando por eso. Pero que tontería más grande. De verdad. O sea. No se puede ser más tonto. ¿Vale? No se puede ser más tonto. Rusia. Si vende su oro. Se queda sin lo que quieren para intercambiar. Ya habéis visto. Como la deuda. La está pagando en rublos. Los rublos que no quiere nadie. Que valen un centavo de dólar. Pues él les ha dicho. No, no. Si yo no me niego a pagar la deuda que tengo. Pero como me estáis jodiendo con la moneda. No pasa nada. Yo os la pago mi moneda. Entonces. Lo que perdéis sois vosotros. Yo no. Yo la estoy pagando. Estoy cumpliendo. No me da la gana de pagarla en dólares. Porque paso de la hegemonía del dólar. Pero vosotros mismos me estáis diciendo. Que no puedo hacer ese intercambio. Con lo cual. Te lo pago en rublos. Va a soltar su oro. Estáis locos. De verdad. Hay gente que. Que se le va mucho la olla. Se le va mucho la pinza. Hay que ser un poquito más realista. Con la realidad del mercado. ¿Vale? Y con la inteligencia o no. De quien dirige un país. Aunque bueno. Tiene sus cosas. Como todos. Pero aquí estamos todos muy locos. En fin. El total market cap. Con Bitcoin y sin Bitcoin. Ha bajado exactamente lo mismo. Entonces. Ha salido de dinero de todos lados. S&P 500 también baja. Tenemos por aquí. Madre mía. El Nikkei. También se ha metido un alche del 2%. Tenemos el Nasdaq. También cayendo un 0.81. El IBEX al final. Ha cerrado en verde. Pero claro. Las últimas horas de la bolsa. En USA. Y el DAX también en verde. Bitcoin. Estamos encerrados. Dentro de este círculo. Triángulo vicioso. Que tenemos aquí. Más chiquinín. A ver si salimos de él. Y hacia dónde. Porque tenemos aquí un toque. Otro toque. Aquí tenemos un toque. Otro toque. Estamos buscando un tercer toque. La parte inferior. Vendremos a esta línea. Vendremos a la línea horizontal. Ya lo veremos. La única realidad. Y verdadera. Es que tenemos. Máximos descendientes. ¿Vale? Máximos descendientes. Uno más bajo que el otro. Otro más bajo. ¿Esto es un plazo de 4 horas? Sí. Me interesa más. Este. Vamos a verlo aquí. En diario. ¿Vale? Me interesa más. Este canal. Que tenemos. Y evidentemente. El canal conjunto. El grande. Eso sí me interesa. Entonces. Viendo. Viendo. Primero. La línea de tendencia de cierres. ¿Vale? Toque. 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 Que de momento se está respetando. Vamos a ver. Si hoy respeta. O si el fin de semana ya se decide. Y hace pata plom. Y se va para abajo. O pata plom. Y rompe para arriba. Yo no creo que vaya a ir hacia arriba. Sinceramente. Pero. Hay una posibilidad de que sí. ¿Cuál? Vamos a verla. Porque se ve bastante claro. Y es esta. ¡Tachán! ¿Vale? Si en el momento. En el momento. Que seamos capaces. Lo que pasa es que siempre estas cosas. Nos pillan en fin de semana. Esto es una faena. Porque en el momento que seamos capaces. De ir. A hacer el siguiente. El siguiente apoyo. Ya estaría por encima. De 50. Probablemente. Probablemente. Pero. Sí que es cierto. Que aquí también vemos un desgaste. Es decir. Si yo. Vamos a ponerlo aquí. Si yo hago esta línea. Vemos que hemos hecho un toque. Hemos hecho otro toque. Y no hemos podido. Hemos hecho otro toque. No hemos podido. Pero el mínimo. Ya es ascendente. Y esta vez. De momento. Es un fallo. ¿Vale? Esta vez. Tenemos un fallo. Vamos a ver. Si realmente. Podemos volver aquí. Fallar. Y tirar. O romper esta línea de tendencia. Si veis que se rompe esta línea de tendencia. Cuidado. Cuidado que esto se va. Se va a un pellizquito. Tener en cuenta. Que si rompemos aquí. Más o menos nos vamos a ir. A 26. Fácilmente. A este mínimo anterior. ¿Vale? A esa zona. Eso es un castañazo. Un diario importante. ¿Vale? En cuanto a precio. ¿Cuánto sería? Yo creo que sería 32. No sé. Y saldría incluso. De aquí. Más o menos. Para que os hagáis una idea. Pero. Esto lo perdería. Eso es lo que yo creo. A lo mejor me equivoco. Y luego las cosas se mueven. De una forma escalonada. Diferente. Ahora bien. En la parte superior. Si conseguimos. Pasar. ¿Vale? O por lo menos. Llegar aquí. Apoyarnos. Y lo voy a romper. Ostras. Pues estaría bastante bien. ¿Vale? Os recuerdo que las figuras. Funcionan tanto. En el precio. Como en indicadores. También funcionan. ¿Vale? Y eso tenemos que verlo. Sé que hay gente. Que está haciendo un dibujo. Un poco extraño. Pero. No por ello. Tiene que ser malo. Es decir. Están dibujando. Vamos a verlo. Este triángulo. ¿Vale? ¿Puede ser? Sí, claro. Claro que puede ser. Pero. Es que no está tan hecho. No está tan hecho. Pero bueno. Al fin y al cabo. Está exactamente igual de hecho. Bueno. No, no. Está menos. Porque este. Tenemos aquí un toque aquí. Otro aquí. Otro aquí. No sé. Cuidado con las figuras. Hay que intentar verlas en el mayor espacio de tiempo posible. ¿Vale? Entonces. Una figura que vemos en un espacio de tiempo muy corto. Muy corto. Muy corto. Afecta a un espacio de tiempo muy corto. Muy corto. Muy corto. Vamos a ver en qué. Cómo nos puede afectar a nosotros. Este. Que tenemos aquí. Pues si estáis haciendo un triángulo de aquí. ¿Vale? ¿Vale? Puede ser correcto. Pero claro. En realidad nosotros lo que tenemos es. Este. Este de aquí. Y este de aquí. ¿Vale? Lo tendríamos aquí. Ahí. Ahora mismo. La lucha está ahí. Está en ese punto. Venimos en realidad. Esto sería la punta. De toda esta zona horizontal. ¿Vale? Entonces. Vamos a ver si realmente. Podemos pasarlo. Y vamos abajo. Vamos arriba. Yo creo que nos corresponde. Después del fallo. En la parte superior. Ir abajo. Ahora. También. Tener muy en cuenta. Que yo lo tengo inclinado. Pero. Pero. Cuidado con este. Con este. Canal. Porque también lo podemos dibujar así. ¿Vale? Ahí. Entonces. Tenemos. Esta entrada en el canal. Cuando entramos. Caímos. Subimos. Volvemos a caer. ¿Vale? Aquí. Subimos. Y podemos caer. ¡Pum! Ay! Nos hemos salido de este ya. Pero es que estábamos en este otro. Vamos a ver cuál nos confirma. ¿Vale? Porque aquí si tenemos. Esta salida. Con toda esta zona de apoyo. Este apoyo aquí. Este apoyo aquí. Con lo cual esto. Bueno. Pues. No hay tanto fallo. Hay fallo en este punto. Pero claro. En este punto. Lo que le toca es. No es que aquí haya fallo. Es que le toca caer. ¿Vale? Porque ya ha llegado arriba. Entonces. Después de llegar arriba. Que hay que ir. Llegar abajo. No hay más. Y creo que eso es lo que va a pasar. No sé si será más correcto al final. El horizontal o el inclinado hacia arriba. ¿Vale? No importa. Esto ahora mismo no es importante. Es simplemente tener una visión aproximada. ¿Vale? Cualquiera de las dos es la que puede pasar. A mí me gusta más el horizontal. Realmente. Que el inclinado. El horizontal me da una visión más real. Y creo que además. Ya os lo he dicho muchas veces. Esta zona. En la que estamos ahora. ¿Vale? Es muy similar a esta. Luego nos va a tocar hacer una curva con una caída. Poquito a poquito. Además. Lo veíamos. ¿No? En la. ¿Dónde tengo yo aquí? A ver si lo podemos ver por aquí. Se me ha ido la cabeza en la volatilidad. Vamos a verlo aquí. Tengo un gato loco por ahí. ¿Vale? Por un lado. Tenemos la volatilidad. Bueno. Ha bajado un montón. Es que ha bajado bastante. Había subido un montón. Pero por otro lado. Vamos a ver. ¿Dónde lo tengo? Ya me he perdido. Pero no os preocupéis. Que si me pierdo enseguida me encuentro. No los tengo aquí. Los tengo entonces. Aquí. Aquí. Los shorts. ¿Vale? Fijaros cómo han salido disparados. Pero no es ni más ni menos. ¿Vale? Si vemos en mayo. ¿Vale? Cuando. Un poquito en abril. Al principio empezaron ya a subir. ¿Vale? Y en mayo. Pa, 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 pa. ¿Veis los latigazos que tienen los shorts? Pues aquí. Igual. Fijaros la volatilidad que están teniendo. Entonces. Aquí es donde vamos a ver. Mechazo para arriba. Luego mechazo para abajo. Luego mechazo para arriba. Luego mechazo para abajo. Y eso se va a traducir en volatilidad tremenda. Aquí. Esta. Reflejada aquí. O sea que todavía nos queda un poquitito. Este periodo fue una caída muy, muy rápida. Y estuvimos dos meses en esta zona. caemos en 19 de mayo hasta el 21 de julio dos meses completos aquí para dos meses nos iríamos 60 barras más o menos al 22, 23 de mayo aproximadamente vamos a ver si esto es así o qué si nos vamos un poquito más tampoco pasaría nada de momento lo único que a mí de alguna forma me gusta o creo que es bastante correcto es esto no sé por qué aquí se me ha movido es esta línea de tendencia súper importante la tenemos en los dos sitios y si la vemos en cuatro horas vamos a verla aquí casi mejor ya se me ha movido yo no sé por qué se me están moviendo no lo entiendo si yo no la he tocado en fin vamos a verlo aquí en cuatro horas vamos a estirarlo y vamos a volver a tirarla ahí está aproximadamente y a mí me da que esta línea de base junto con esta línea que está tirada en diario pero la inferior toque y toque también nos dice bastante creo que hace falta que en cuatro horas caigamos también a esta línea la de diario está muy bien la de diario está guay es la que me gustaría que respetásemos pero entrando en fin de semana cualquiera se fía entonces puede hacer una falsa salida viernes, sábado y luego volver a entrar domingo pero también puede perderse irnos para abajo y ya está que es que además es lo que está pidiendo el canal el canal lo que está pidiendo es irnos abajo y esa es la realidad ¿vale? punto o sea yo es que no veo otra cosa tampoco hemos sido capaces en esta subida de ir más arriba la siguiente subida que que ha sido muy parecida porque si la vemos en una hora ¿vale? vemos que hemos hecho otro pico similar se está comportando no está pudiendo con lo cual vamos a ir para abajo no tiene yo no le veo otra cosa a no ser que en el fin de semana nos dejen un poquito de de libertad libertad grita libertad pues lo veo bastante complicado no veo nada más allá vaya hostia se está metiendo las cosas por ahí los gatos tirando cosas en fin la dominancia de bitcoin de momento parecía que iba a irse más abajo pero ha hecho una paradiña en la zona y está tocando las narices está tocando las narices yo creo que debería de bajar pero si no lo hace tampoco es significativo que suba o que baje porque estamos con un mercado tan loco tan pendiente de buenas malas o regulares noticias y de momento no hay ni una sola noticia buena hoy he visto una irresponsabilidad tremenda en cuatro estaban hablando de desabastecimiento hace nada hace unos minutos y decían esto que que la gente está siendo un poquito está está habiendo histeria colectiva o tal pero claro si vosotros estáis poniendo imágenes de supermercados vacíos la gente lo que va es a a llenar su depósito y a coger comida es que parecen subnormales son unos irresponsables de narices están vendiéndote la moto de que no no es histeria colectiva pero te están poniendo imágenes de supermercados entonces la gente como norma general no se va a preguntar si mañana encima le han dicho que hay huelga de transportes que no sé qué y si mañana no hay comida por si acaso yo cojo pero claro ¿por qué? porque se lo están poniendo en la tele son de verdad a mí me parecen unos irresponsables y unos sinvergüenza no me soñan que las televisiones estén yendo a la mierda y la gente lo esté cambiando por sus canales de YouTube preferidos ¿qué más tengo por aquí apuntado? nada más vamos a ver Total Market perdiendo no ha ido a la M20 ha hecho el toque y me voy para abajo va a seguir saliendo dinero está saliendo en estos días bastante dinero ojalá ojalá tengamos mañana una vela verde por lo menos para ir a la línea y que dé un poquito de respiro sábado pero la pinta que tiene realmente es otra ¿vale? yo me encantaría de verdad ya sabéis que cuando sube yo me alegro por la gente me alegro por por todo ¿vale? porque hay gente que a lo mejor se ha equivocado se le da la vuelta yo que sé pasan mil cosas ¿vale? en momentos en los que los mercados fluctúan tanto haz un análisis te ha salido rana mil historias ¿vale? o la impulsividad o el overtrading ¿vale? no está el mercado bonito ¿vale? Ethereum entró el triángulo que decíamos de momento lo ha respetado hizo el toque fue arriba y ahora está volviendo en este caso hizo parte superior y ha hecho parte inferior aquí yo veo que si no llegamos otra vez arriba antes de tocar abajo a ver ¿puede ser que toques una y dos veces y luego vuelves a subir? sí lo único que claro si tocas una y dos veces cuando vuelves a subir ya estás en una parte más en una parte más abajo en esta línea con lo cual el precio al que subes es menor pero bueno este señor este señor es el que nos va a decir muchas 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 cosas en cuanto al oro pues lo he dicho ha hecho un recorte atrás ha dado una buena oportunidad siempre el otro día lo dije ¿no? 1950 ahora ¿qué pasa con mis 1950 que tengo aquí? pues que yo seguiré moviéndolo poco a poco ¿vale? para mí ahora me voy a 1958 1960 vamos a redondear ¿vale? más o menos creo que es el punto la EMA 20 cuando algo está tan arcista EMA 20 en algún momento seguramente si no mañana tal en cualquier momento puede tocar 1950 ya lo descarto no es que lo descarte no es que no puede ir a 1950 sino que yo no me importa comprar en 1960 tal y como está haciendo el movimiento ¿vale? y veis como seguía se recupera el objetivo de este fin de semana es mantenerse en la zona alrededor de 1990 2000 ¿vale? para la semana que viene meterá otro pepinazo acordado de lo que estoy diciendo Apple muy bien AMD no han sufrido demasiado Alibaba China Alibaba sigue sufriendo o sea lo de Alibaba es tremendo lo que lleva perdido desde desde tiempo ya lleva bastante tiempo cayendo no hace más que caer 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 y caer es una maltratada en los mercados porque Alibaba es una buena empresa lo pagado como es China pues es lo que hay con la guerra comercial y a quien se le ocurre salir en la bolsa estadounidense si es que esto es lo que tiene entonces pues fijaros que luego el malo es Bitcoin pero esto lleva ya un 68,88% ¿vale? para que digan que esto no pasa ¿vale? lleva un año un año y pico cayendo ¿vale? entonces bueno ostras pero el malo es Bitcoin Coinbase un 5 abajo casi un 6 Facebook sigue cayendo Google que es que caiga que caiga que lo queremos comprar baratos señores el resto ha caído más bien poquito ¿vale? Moderna Nvidia ha caído poquito está aguantando bien Pfizer ha subido incluso un 2.5 PayPal sigue cayendo poquito a poquito se sigue desangrando es tremendo porque igual desde agosto lleva una caída del 68% señores esto ¿qué significa esto? a ver quien me lo contesta ay que no tenemos más de 2 tercios eso significa mercado bajista ¿vale? ya confirma un mercado bajista y estamos hablando de una pasada de pagos mundialmente famosa y utilizada PayPal ¿vale? bueno acabamos de ver Alibaba también entonces estamos en mercado alcista o estamos en mercado bajista ¿vale? tener eso muy presente y todo esto se refleja al final ¿dónde? en Bitcoin también porque ya hemos visto que ya empieza a haber una correlación importante con el mercado tacatás estos son los shorts vamos a ver que tenemos en positivo si es que hay algo los cortos los cortos sí velas hombre mira que alegría que sorpresa cadena parece ser que la listan en Binance me habéis puesto por ahí no sé si esto es cierto si me lo podéis corroborar sería interesante yo sabéis que yo en esas cosas pues no me fijo mucho yo no no porque no a ver no porque no crea que que sean buenas o malas es que yo voy a al técnico yo las noticias ya sabéis te pueden engañar el técnico en los precios no te engaña los precios son los que son y punto pelota ¿vale? entonces bueno salí al canal volvemos a entrar salí al canal volvemos a entrar cadena va a ir a su rollo velas muy bien muy bien sí señor está dentro de todo este movimiento entonces cuanto más lateralice menos se va a sufrir y bueno pues luego el rebote puede ser más más arriba cuanto más caiga de una forma impulsiva será peor y luego le costará más llegar a la parte superior pero normalmente ¿por qué digo esto? vais a verlo mira muy sencillo esto es muy fácil bueno muy fácil si yo cojo y aquí bajo muy rápido luego normalmente voy a pegar un rebote muy rápido y voy a llegar a 0.85 más o menos ¿vale? si yo voy horizontalizando luego cuando subo subo muy despacio y sigo de otra manera y voy a llegar pues posiblemente a 1.32 que no es lo mismo ¿vale? y es así como funciona parece una gilipollez una chorrada pero no, no, no es así luego también depende de las condiciones de mercado y muchas cosas más ¿vale? además aquí fijaros como tenemos ¿vale? nuestro RSI como lo va respetando perfectamente y bueno vamos a ver que ¿cómo se sigue desarrollando? que está interesante ¿verdad? está súper súper interesante eh cadena y la hemos visto Rune recuperando está potente pasó el 473 hizo apoyo siguió y has tocado prácticamente los 6 y medio que le teníamos marcado que jodido se ha quedado hasta aquí con esta zona de resistencia que es este pequeño soporte y esta zona de aquí previa ¿vale? pero a mí me interesa más justo estos apoyos que hay aquí creo que es una zona en la que en la que tocará paciencia llegará llegará cream también por ahí dot aquí recuperando un poquitito un poquito todo de aire antes de de lo que sea que vaya a hacer pero la pinta que tiene es la este canal que tenemos aquí horizontal ¿vale? entonces está en la parte de arriba jugueteando si lo rompiese ¿vale? estaría muy bien porque podría a lo mejor venirse a esta zona pero si no pum otra caída aquí pues ya sabemos de momento caerá y si luego sigue pues vamos a ver cómo está cómo se sigue desarrollando el mercado de momento a lo mejor bueno mañana pueden dar algunas unas sorpresas ¿vale? no solamente las altcoins contra el dólar sino las altcoins contra bitcoin ¿vale? y poca cleche más bueno FTT también la tenemos en positivo Ripple contra el euro ahí está manteniéndose más o menos vivo y bueno el resto pues el resto está todo Jesús con mucha sangría 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 hero sangría vale vamos a ver por qué me habéis pedido por aquí PAX Gold no sé si tengo por aquí yo PAX o la tengo bueno donde la tengo seguro es aquí está exactamente igual que el oro es decir la correlación es es lo suyo entonces más allá de que ha hecho un retroceso un pelín mayor que el oro en sí y la que puede la que puede hacer la zona de soporte es esta aquí vale más o menos vale donde ha tocado si es que hizo aquí este máximo aquí este escaloncito se ha apoyado aquí pues ya está que se puede venir al cierre zona de 1950 que yo lo tenía en el otro gráfico pero es que no hay ninguna diferencia vale y no debe de haberla es decir siempre tiene un precio un poquito diferente vale si nos vamos a lo que es el oro o el oro tokenizado me da igual yo los tengo aquí los dos veis pero veis que tenemos 1985 veis que está casi es muy similar entre uno y otro y sin embargo aquí tenemos 1983 un poquito menos a veces un poquito más está más está más desviado packs vale tiene unos costes diferentes entonces bueno está tiene una pequeña desviación más dos dólares tampoco es mucho pero por eso me gusta más el título pero eso ya va por gustos no no tiene más en cuanto a tenemos por aquí ren esto que es vamos aquí símbolo ren aquí está 8 por ciento abajo vale de momento tenemos un canal aquí vale más o menos podemos un poquito cabroncete ahí vale estamos a 4 horas tenemos un canal bastante majete aquí tuvo una falsa salida se vino abajo otra vez ha vuelto a tocar arriba se ha tocado ha tocado abajo toque 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 hay que esperar mañana para saber qué pasa si hace otra salida de este tipo puede salirse un poquito y volver a entrar yo no tomaría esto como una como un fallo de canal yo más bien me lo llevaría ahí y esto me lo podría incluso llevar ahí pues tenemos toque 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 ya está para mí está dentro del canal no tiene no tiene más historia objetivo ver cuando rebote vale porque puede ser que dentro de este canal empiece a rebotar o que lo pierda vale ya sabemos que tenemos opción arriba u opción abajo vale ahora realidad si viene y nos confirma por fuera pues irá abajo hasta dónde tenéis que tener el stop como mínimo por debajo de este mínimo vale y posiblemente pues ya iremos buscando punto de pivote uno dos yo creo que esta zona la zona que hizo este toque este toque y este toque es su zona de soporte así un poquito más más curiosa no sé que ya vayamos a ver pues pues toda esta zona que hay aquí junto con este otro pero aquí seguramente haría doble techo arriba abajo arriba abajo con lo cual yo personalmente si lo pierde si pierde el canal apostaría más por este toque este toque y este toque ¿por qué? porque además esto ¿veis? vamos a dibujarlo tenemos esta figura ¿vale? que la tiene que cerrar eso si pierde el canal si no lo pierde ¿vale? para entrar para decir yo voy a entrar ¿vale? pues yo lo que espero es a que haga una o dos velas verdes y ya entro y ya sigo es lo de siempre en este tipo de canales ¿dónde narices entra? pues se entra aquí se entra aquí se entra aquí ¿vale? ya cuando estoy saliendo hacia arriba si quieres coger esto mal vas a ir porque aquí tienes la opción de que la pierda aquí también tienes la opción de que la perdiese aquí también tienes la opción de que lo pierda ¿vale? de momento síntomas no ha dado está bien tiene bastante volumen de intercambio además pero sí que es cierto que esta caída tiene mucha más fuerza y mucho más volumen que esta otra y que esta otra por supuesto entonces esto sí nos puede dar un síntoma de oh me voy para abajo ¿vale? muy atento a esto porque joder un corto aquí por ejemplo vamos a ver a ver si me deja es un 12% no está mal en cuanto le metes un multiplicador ya sabes de aquí a la parte superior del canal tienes ahí un 20% pues bueno eso es lo que tiene ese es el riesgo es lo que hay que valorar ahora viéndolo desde un punto de vista un poquito más macro estamos en un punto toque toque zona de resistencia pero si la pasa porque en realidad es una zona aunque yo ahora aquí haga así plaz ¿vale? yo tiro una línea ¿vale? soporte 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 histórico importante ¿vale? pero estoy por arriba lo he pasado me vengo me apoyo por eso si ahora el canal sigue con él en 4 horas quiere decir que vamos a hacerlo bien en diario lo pasó tuvo aquí un techo otro techo se puede venir abajo pero si aquí hace un poquito de consolidación aunque salga del canal si lo hace horizontal por encima de esta zona podrá ir a la alza de momento aquí lo que nos dice es que va a la alza ¿vale? tenía esa ¿vale? que la perdió pero ahora hay que ver este a donde vaya de momento tomando esta como referencia la pierdo techo me voy abajo pero estamos por encima del 50 si mañana y pasado le da por subir ojo ojo ¿vale? no tiene mala pinta ANC pero ANC me imagino bueno me imagino si no me lo puedo imaginar muchas cosas pero si no me lo ponéis yo contra el dólar lo tengo yo aquí ANC que raro y aquí a ver que estoy yo torpe hoy ANC pues no no lo tengo vamos a ver es que es una recién nacida me sonaba otra cosa ¿y qué quieres que te diga de esto Alma de Cántaro? ¿vale? simplemente pues algo que ha nacido hace nada que sí que ha subido que ahora está tirando para atrás pero puede seguir cayendo fácilmente hasta esta zona o esta zona ya veremos ¿vale? la zona de los tres ¿vale? yo apostaría de momento a la zona de los tres y luego el punto de pivote inferior que tenemos aquí desde aquí a aquí ¿vale? entonces para mí una muy buena zona de compra podría ser esta siempre y cuando el proyecto siga bien el mercado vaya bien porque claro aquí puede caer y estar aquí tonteando pam 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 y esto sigue cayendo 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 ¿cuánto lleva caído? de momento a ver si me deja 45% tampoco lleva demasiado no sé si has entrado si estás dentro como no me lo has dicho pero sí que es cierto que toda la tendencia que llevaba ¿vale? pues primero una luego la aceleró aquí tacata esto va ahí ¿vale? apoyó perdió hizo un retest y se fue para abajo también tenemos aquí un pequeño hombrito cabezón hombrito pero bueno yo tampoco lo tendría muy en cuenta pero vamos en principio esta zona para mí es la que creo que puede decir que caída sería hasta la parte inferior un 56% yo no lo veo nada descabellado incluso venirse a la zona de 2 no sé es algo muy nuevo mira a ver los fundamentales mira si el mercado la acompaña pero de momento toda esta subida hasta pues ahora hasta marzo no sé tampoco sé cuánto volumen ahora está haciendo un volumen de intercambio brutal muy muy grande es decir que todo lo que se está vendiendo alguien lo está comprando como que alguien no lo deja escapar es decir están ahí diciendo venga dámelo a mí no sé qué proyecto es podemos verlo en un segundo para es que me suena haberlo visto no sé no sé no sé de qué ah coño se ha hecho el proyecto no me va a joder estoy yo lo digo yo que estoy muy tonto yo no tenía ancho el aquí si lo hemos visto en el canal a comprar ya está ya acabo de decirlo todo y yo no sé por qué no se me ha guardado aquí vamos a guardar esta zona yo no dudo que vaya a pasar vale está comprándose mucho y creo que puede tirar ya veremos a ver ya veremos a ver que dice el mercado y que en un momento dado dejen de dar lo que están dando pero en principio es la pera limonera vamos a ver bien vamos a terminar con bitcoin que está pues eso intentando hacer la paradinha en esta zona sería ideal que no perdiese esto en semanal bueno pues tenemos una semana otra vez fea vale martillo invertido que nos está expulsando hemos intentado ir a una zona hemos vuelto a intentar TP1 TP1 nos vuelve a echar pero si terminamos con una vela verde pues oye a lo mejor la semana que viene volvemos a intentar ir a por la vela vale a cerrar la mecha no lo sé estamos en una zona de bastante indecisión porque si al final tú esto mezclas desde abajo cierre aquí desde arriba cierre aquí desde arriba cierre aquí podemos hacer luego una desde abajo con cierre aquí similar a esta la semana que viene estamos en una zona de indecisión completa como que el mercado no permite que el precio de bitcoin caiga vale mucho más porque están seguidas se compra pero tampoco pero sigue habiendo miedo por las circunstancias que hay que es normal y bueno esta semana para mí ha sido buena o sea yo digo porque ha sido buena primero de momento es positiva segundo eh la no prohibición la no prohibición de bitcoin y las criptomonedas por parte de Estados Unidos creo que es algo muy bueno es algo súper positivo y que va a ser muy positivo a la larga creo que va a ser muy positivo a la larga bueno y a la no tan larga vale entonces es algo que creo que debemos de tener muy en cuenta y ya os digo para mí súper positivo porque podrían haber dicho vamos a cortar aquí 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 por lo menos de alguna manera pero no 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 yo veo esa esa carta que leímos además súper abierta así que bueno no roba más tiempo a pasar un buen fin de semana y como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe y y y y y y y y Gracias por ver el video